Bueno pues en este día nosotros vamos a la comunidad de la Concordia y gracias a Dios bueno pues seguimos trabajando, vamos a llevar un arreglo de flores a una señora que está cumpliendo 80 años de vida, 80 años de vida, gracias a su hijo que vive allá en la Unión Americana, pues hoy venimos, aquí venimos, vamos a la Concordia. Bueno pues seguimos, vengase vamos nosotros a la Concordia hoy en este domingo 15, 15 de octubre, mire vamos siguiendo esta troca, vamos a ver si nos lleva a la Concordia porque, que creen, si nos perdemos, nos perdemos y aquí vamos, gracias a la gente, bueno pues que nos sigue dando trabajo, Dios les bendiga allá en la Unión Americana, allá en Phoenix, Arizona, saludotes, toda la gente trabajadora, mientras vean, vean, ya va la caída del sol, vean las labores, es lo que hay y ahorita vengase, vamos a ver, como nos va, con el favor de Dios, todo bien, Dios por delante, 80 años de vida, no saben que vamos, no nos esperan, yo también ando perdido, no sé para donde queda la Concordia, creo que voy para Rancho Prieto, voy de rumbo a Rancho Prieto, pero para donde gana la Concordia, hey, espérate, Team Marine de Don Pingüey, Cucaramacara, yo no fui, yo gano para la izquierda, vamos a ver si es cierto, pues aquí venimos, gracias a Dios, son 80 años de vida, 80 años de vida, venimos hoy en este día, aquí a la comunidad de la Concordia, está entre la colonia Orión, entre Buenavista y entre Mesillas, y Rancho Prieto, o sea, es una triangulación, ya no más, paisas, qué bonito, qué bonito es lo bonito, venga, se le estamos llevando todo el entorno, ya se ven casas, ya se divisan casas, ya se divisan casas, ya está cayendo, está fresca la tarde, está fresca, ya hace frío, en el transcurso del día está el sol, oiga, pero está haciendo frío, el viento está frío, yo no sé ni por quién voy a preguntar, pero de qué va, donde veamos que hay mucha gente, ahí llegamos nosotros, a ver, anda igual, buscando, 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 ahí está saliendo otra, aquí no hay gente, aquí está una, ven, seguimos nosotros, este rancho, la Concordia, son como unas 10, 15 casas pero la gente es unida si ve la tranquilidad del rancho aquí hay fiesta, aquí hay lunas no es por acá me dicen pues yo ya no sé seguimos está un autobús hay música hay banda esto se va a poner chido apenas llegamos a la mesa la señora María Teresa Barrio Sierra ya está la abandononona ya listándose ya está la comida como andan los de la banda eso me da para arriba buenas tardes saludos a las que hicieron mal la cara cuando llegamos buenas tardes a todos ¿dónde está la festejada? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está acá está abrazándome ándele ándele compadre bueno pues nosotros aquí llegamos acá oiga 80 años de vida vean nomás aquí andamos buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? muy bien felicidades gracias oiga pues aquí le mandan esto si ahí le mandan ese arreglo miren bueno pues aquí está paisaje ya estamos entregando nosotros el arreglo aquí a su señora madre miren su hijo ¿mi hijo? ¿eh? José pues sí ¿cómo ve? mandé José Rodríguez el mero ¿sí le habló en la mañana o no? sí sí le habló en la mañana ¿no le dijo nada? no era sorpresa era sorpresa sí ahí está que se la pase de lo lindo dijo sí mamá está bien contenta porque aquí estamos todas ¿todas están todas? ándele pues eso me da para arriba ahí viene la hermana gobiérnate ahí viene con la comida a ver María Purísima ahí está ahí están un saludo para mi hermano que no pudo venir para mi hermano José Rodríguez que no pudo venir que estamos aquí con mi mamá bien contenta y Fidel Rodríguez y Chaleo Rodríguez bueno pues así todos nuestros hijos mi hermana y míos pues ahí está para el mundo paisaje pues así está nosotros nos mandaron y dijo Chaco vete al rancho quiero ver le dije vamos a ver pues yo también quiero ver bueno pues aquí están las felicitaciones son 80 años de vida estamos en la concordia son vete Zacatecas México para el mundo bueno pues ahorita es la hora es la hora de la comida mientras que la banda huracán de la comunidad acá del municipio de Sainalto Zacatecas de Río de Medina se está instalando pues la gente está ahorita compartiendo el pan y la sal son 80 años de vida 80 años de vida ahí está la festejada la mera jefa su hija que sigue riendo también estamos en la concordia sombrero de Zacatecas México para el mundo este es el rancho qué bonito esta es la vida del rancho ahí está la banda así está la guisachera miren qué bonito qué recuerdos bueno miren pues aquí tenemos a sus caballos allá mi Pepe aquí tenemos sus caballos miren este es el sobrino del finito listo para las carreras para que también lo arrime allá para Arizona va a volar va a volar este caballo aquí lo está lo están cuidando muy bien estos animales ya qué preciosidad ahí nomás listo del hijo del finito pura sangre pura sangre ya nomás agua ahí nomás mira cuántos años tiene este un año y medio un año y medio vea vea la la preciosidad de animales así estamos acá nosotros en la concordia acá está aquí está el pariéndolo cómo anda el que está cuidando el caballo aquí andamos al 100 aquí no pudo venir pero con esto no es que suficiente viejo échale ganas y saludo allá para Shalio Rodríguez para Fidel Rodríguez para Omar Rodríguez y especialmente para usted y toda su familia qué tal los coladeros coladeros gracias a Dios muy bien qué tal no fueron otro día el de Mesillas nos llevamos el primer lugar gracias a Dios y en Astillero el día 9 nos llevamos el tercero algo es algo y en Mesillas en Mesillas no podemos ir pero ahí para la otra vamos entonces llevaron el primer lugar ¿dónde? en Bergelitos ahí y qué le regalaron o qué nos regalaron un bloque de boletos ya no más ya nos regalaron en el Astillero 100 dólares tercer lugar oye dicen que el Astillo también estaba bueno de buenos animales buenos animales allí anduvimos coleando a llenar ahí no más para que vean que la gente la Concordia sabe también hace aire dígales también hace aire pues ahí no más Tami José Luis José Abraham José Abraham pero es que Abraham no dijo que Abraham no no se crea mi José Abraham si no se crea José Abraham aquí está pues aquí donde usted se la pasaba con sus animales mire el pozo ahí está mire aquí está el pozo mire yo les llevo todos los recuerdos todo todo lo que enmarca su rancho José Abraham Rodríguez desde la Concordia mire hasta el papalote ahora está entumido hasta el papalote está entumido dijo no se pierda también le vamos a enviar el video de aire también desde arriba como se mira aquí la comunidad tan preciosa y no siempre las caras están pegaditas todas se comunican pura familia aquí pura familia Rodríguez pura Rodríguez en la Concordia pura Rodríguez nada más eso nos da para arriba pues ya Merito Meritito te empieza la banda vámonos hasta arriba de Medina que ya está al asado puras perronas ahorita con la banda puras perronas se las van a cantar algo también las pueden cantar claro si no pues eso me da para arriba manden saludotes a la Unión Americana la gente vámonos porque estamos allá listotes a quien a ver empezamos por acá a ver a ver mi Beto para mi hijo Jaime Ibañuelos y Rogelio Ibañuelos no tiemblen no tiemblen ya se le olvidaron no no pues ya nomás son de eso a nomás son de eso dilele que tiene más tiene más gobiérnate gobiérnate a quien saludamos a toda la gente a los niños americanos a quien más así más a quien así no pues a todos a todos los familiares eso si para todos mis carnales ¿cuántos carnales tiene allá? Gabriel Gio Bardo Rigoberto Olga Leticia Cristina a todos allá a un Pepín Caldera que está allá que es para tener el vaquero ahí ajá a todos a todos que nos conocen ya dijo allá mero y el mero patrón a quien a quien saludamos patrón no pues a quien pues no di pues no sea a quien usted guste pues sí pues sí ahorita ya ni me acuerdo cuántos hay ándele no es lo bonito es lo bonito no quiere no quiere jalar la planta bueno ahorita va a jalar ándele pues déjenle llegamos